Wake up, ey son, wake up, te están buscando allá afuera unos peladitos ahí, dicen que tienen algo que decirte Tocan la puerta, son los niños de las otras veretas, dicen que te quieren ver cojo, que donde te vean te meten el plomo De nuevo tocan la puerta, ahora son los niños por allá en las vegas, dicen que te quieren ver cojo, que donde te vean te meten el plomo Me dicen que te portas mal, 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 que andas con un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevazón Con un cañón, eso que te portas mal, 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 que andas con un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevazón Con un cañón, que llinaliaste, robaste, diseñaste, al enemigo lo marcaste, a que más parro tu teleparqueaste Ni lo maquineaste, por instinto le soltaste, que llinaliaste, robaste, diseñaste, al enemigo lo marcaste, a que más parro tu teleparqueaste Ni lo maquineaste, por instinto, one, two, check, 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 tocan la puerta, son los niños de las otras veretas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean, te meten el plomo De nuevo tocan la puerta, ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean, te meten el plomo Open your mind, close your eyes Metele mente, one, two, check, check, check Tienes cuentas pendientes, one, two, check, check, check Open your mind, close your eyes Metele mente, one, two, check, check, check El área sigue caliente, one, two, check, check, check Una bala indirecta, casi te pega en la cabeza Así fue que entendiste, a las malas o a las buenas Nene, ven, toma conciencia Making money, making life Una bala indirecta, casi te pega en la cabeza Así fue que entendiste, a las malas o a las buenas Nene, ven, toma conciencia Making money, making love Tocan la puerta, son los niños de las otras veretas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean, te meten el plomo Oh 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 no, Ross Delon, ain't you fucking ready? Oh no, no, ain't you fucking ready? Oh no, El Bosch, ain't you fucking ready? Oh no, oh no, ain't you fucking ready? Surfer el Calidoso, ain't you fucking ready? Oh no, making money, making life, making love. Big Danny, Tom Soil, Bio Rica, un shotting pa' toda la gente de Brooklyn. Respect. Bolita la broma. Nena, no te hagas la difícil, que aquí nadie es fácil. News on Studio, aquí DJ Lloyd. Enamórate, y enamórame de nuevo ilusión. Que somos enemigos, que te muerdo tres pulgadas debajo del ombligo. Que mi boca quedó pegada a tu oído. Yo seré todo para ti, menos un amigo. Enamórate, y enamórame de nuevo ilusión. Amé, te soy de lo más sincero. Sin ti la vida es nada. Si estés tú, voy con todo, porque yo me enamoré de tus ojos, y me enseñaste el mundo a tu modo. Si en mi vida no existes tú. Si en mi vida no existes tú, el cielo desde cerca no se ve tan azul. Las olas del mar vinieron y me dijeron que tú, al igual que yo algún día emprenderías el vuelo. Que tu futuro del mío se ve distante. Y no guardas espacio para un simple maleante. Un maleante que hoy en día es cantante. Y solo quiero decirte. Enamórate, y enamórame de nuevo ilusión. Amé, te soy de lo más sincero. Sin ti la vida es nada. Si estés tú, voy con todo, porque yo me enamoré de tus ojos, y me enseñaste el mundo a tu modo. Mami, cuando venga el invierno, yo no quiero estar solo. Yo me estoy sintiendo solo, y quiero probar de todo. Nena, piérdate de mí, que yo no quiero estar solo. Yo me estoy sintiendo solo, y quiero probar de todo. Mami, cuando venga el invierno, yo no quiero estar solo. Yo me estoy sintiendo solo, y quiero probar de todo. Nena, piérdate de mí, que yo no quiero estar solo. Yo me estoy sintiendo solo, y quiero probar de todo. Mary Juice, Mary Juice. Con Panamá y el mundo entero. Raíces y culturas con MC Lloyd. El químico natural. El surfe. Tony. Egg Boss. You know what time it is. El kit, el kit entrando, entrando. Una vez más. My sweet Mary Jane. My sweet Mary Jane. Enamorate baby. Ey, all my people in Radial City. All my people in San Peter city. All my people you listen to me. Ey. No seas teso, que vas a ir preso. Me decía mi mamá todos los días eso. No seas teso, que vas a ir preso. Patrullando la vereda con un smith en hueso. No seas teso, que vas a ir preso. No seas teso, que vas a ir preso. Me decía mi mamá todos los días eso. No seas teso, que vas a ir preso. Patrullando la vereda, jugando el down, el down. Mi sueño. Mi sueño. Nunca ha sido ser feliz. Pues yo creo que jamás eso podré conseguir. Es que mi sueño. Que legalicen el Wii. Una mansión, un yatito, tres bichis para mi pico. Pensando en que salía mal conmigo. Y porque hasta mi sombra me parece un enemigo. Pensando en por qué no tengo amigos. Es mi destino, será que es mi destino. Del Matías Hernández a escapar un demente. El lleva un rifle en la mano y en la cara la muerte. Se hace llamar el perro delincuente. Humo pa' los pulmones y pedigree para sus mentes. Y es verdad que estoy sufrío. Y que mi chonting no he tenido. Los que en la tuya han tenido. Los que por mi chonta plata han pedido. Ellos querían ver al diablo y le han mandado al hijo. No seas de eso que vas a ir preso. Me decía mi mamá todos los días eso. No seas de eso que vas a ir preso. Patrullando la vereda con una smita en hueso. No seas de eso que vas a ir preso. Me decía mi mamá todos los días eso. No seas de eso que vas a ir preso. Patrullando la vereda jugando el down, el down. Dicen que son matones con todos sus cañones. Como es que una banda de capos a matar pasiones. Y aunque sus fans se oponen. Y mi talento clonin. Como la reina de su fucking clan siempre te ponen. Meca todas tus canciones. Tú llenas de inspiraciones. Con explosiones, colisiones y detonaciones. Usaba zapatillones, suéterzones y gorrones. Y ahora se supo que de noche usa falda y tacones. Banda de mariflores sigan fumando blones. Porque en la cárcel probará diferentes sabores. Y si está haciendo huevazones. Ve y visita las prisiones. Pa' que en la celda del más malo no uses pantalones. Matones y violadores y hasta los maleantones. En la celda del más rudo vivo se lo comen. Sueños y aspiraciones quedan en los colchones. Cuando te manden a recoger todos los jabones. No seas teso que vas a ir preso. Me decía mi mamá todos los días eso. No seas teso que vas a ir preso. Patrullando la vereda con un smita en hueso. No seas teso que vas a ir preso. Me decía mi mamá todos los días eso. No seas teso que vas a ir preso. Patrullando la vereda jugando el down, el down. My new generation, Root Vibration Indico nada especial, para nadie en especial Momentos críticos de supervivencia Mi propia sangre me quiso dictar sentencias Oh, no, es el kit, block like this En el West y el East, oh, oh, oh No, es Billy, the kit, already block like this En el West y el East, oh, oh, oh No, es el kit, block like this En el West y el East, oh, oh, oh No, es Billy, the kit, already block like this En el West y el East, oh, oh Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú qué tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú qué tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Quiero tenerte un buen rato en pose en cuatro Toda la noche encerrado sofocando un cuarto Peléade los costuraba yo bien batro Hablame claro y si tú quieres ya no te trato Y dame un buen dato Cansar los malos tratos y que tus amigas se pongan en tus zapatos Yo soy Pablito Mussolini homicida en saco Dile a tu novio el imbécil que cuida y lo mato Y que grite en alto la doña que yo soy capo No quiere decir que es verdad que yo ande en asalto Yo solamente me estoy dedicando a los raptos de niñas lindas como tú Tú, tú, seamos sensatos Te amarro y te desato Pero no vengas con tu primo que se manje pato Mientras tú fregas la joya Yo estoy rompiendo los platos Aquí yo soy el que reparto Ya tú a la parto Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú qué tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Linda palomita que haces tan solita Regala una sonrisa y un par de palabritas Te invito a una cita y si eso a ti te excita Te juro que hoy dejas de ser señorita Puro juego en mente, perdida de conciencia Aun pasó segundo y ya duele tu ausencia Tráeme la anestesia y no pongas resistencia Tú no eres loca, no, tú no sufres de amnesia Desde el primer momento en que yo te vi Te reservé una entrada VIP Ay, no digas que no me sabrías qué decir Si te mueres de ganas por decirme que sí Rumores en la calle van a existir Pero no es imposible si tú estás junto a mí Ay, no me digas que tú eres feliz Si te mueres de ganas por decirme que sí Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable No atentes contra tu voluntad 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 Ya ese día decidí que quería ser maleante Juro que escuché una voz que me decía En la precarga tus 22 En la precarga tus 22 que hoy habrá acción Tiempo, pues me quieren tumbar en un raro allanamiento Oye, desperté en un extraño apartamento El cual está conocido para mí hasta el momento Matar es un vicio, robar mi oficio Y si no hay huellas digitales no pueden haber indicios Ahora matar es mi vicio, robar un oficio Yo prendo chichén y hasta un par de edificios más La música es constante Ya ese día decidí que quería ser maleante Juro que escuché una voz que me decía En la precarga tus 22 que hoy habrá acción Me parece tan distante Ya ese día decidí que quería ser maleante Juro que escuché una voz que me decía En la precarga tus 22 que hoy habrá acción Esta última parte se la quiero dedicar A mi sobrino que viene subiendo El Ronaldo y Marquez, bien que juegas fútbol Antes de aprender a gatear Tú para ti te amas y te guían la oscuridad Algunos te querrán ver bien, otros te querrán ver mal Algún día crecerás, algún día entenderás Que todo a su debido tiempo llega el que sabe esperar El ghetto es difícil pero sobrevivirá Porque si hoy no desayunas, ven y pida ayuda Anotamos pa' sufrir los D-Failotan pa' la suma Tirando humo pa' la luna Frases pa' ti hay alguna El dragón del creepy no bota humo cuando fuma La música es constante Ya ese día decidí que quería ser maleante Juro que escuché una voz que me decía En la precarga tus 22 que hoy habrá acción Me parece tan distante Ya ese día decidí que quería ser maleante Juro que escuché una voz que me decía En la precarga tus 22 que hoy habrá acción Yo me levanté esta mañana, ras la marihuana Mi madre me gritaba, no sé si esa era mi cama Y desperté esta mañana, ay, de onda marihuana Mi madre me gritaba, yo no sé por qué Babies jamalquinos en New York La moda de invierno aquí soy yo A base matemática y pegón Encontré la perfección del flow Muchos de los que escuchan mi voz No creen que en realidad te soy yo Si esto suena en la radioestación Panamá entero pierde el control La música es constante Ya ese día decidí que quería ser maleante Juro que escuché una voz que me decía En la precarga tus 22 que hoy habrá acción Me parece tan distante Ya ese día decidí que quería ser maleante Juro que escuché una voz que me decía En la precarga tus 22 que hoy habrá acción Este nuevo flow es titulado La moda de invierno Porque cada esquina tiene una historia que contar Recuerda que no todo maleante La incursionara en juego por primera vez Comienza con un alto calibre en su mano Se dice en la esquina de Brooklyncito Allí en San Pedro Que todo lo que tiene un inicio humilde También tiene un final feliz Esto fue una vez más con ustedes El Kid Entrando en sus mentes y corazones Vendiendoles ideas y emociones Más que expresiones Son canciones Listen to the people Oigan a la gente Oigan al gueto Oigan al barrio Abran sus mentes Tony el Yello Pa' todos los frenes Allá lo es el I.M. Quique el I.M. Tú sabes cómo es El Tiwi Allá la vereda de Brooklyncito Toda la galaxia La Vega Nevada Allá atrás del porte Donde el Cue Tú sabes Todos los Assassin Chuzo Tanta gente Poco tiempo Tú sabes Es el momento Toda la ciudad radial No crean que me he olvidado ustedes A todos los NDS Todos los niños del sereno Tú sabes cómo es Todos los frenes El Nance I love you My ghetto This is my sweet Mary Jane My sweet dream La moda de invierno Evolution Raíces y culturas New flow Porno estar El kit Entrando Hola qué tal Veo que muy bien te va Y sé que no es casualidad Que hoy te haya visto pasar La noche se hizo para amar Y tú pensaste igual Rockerita porno estar Hoy luces igual Una estrella porno Con una como tú me conformo Y no era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Y hoy luces igual Una estrella porno Porno Con una como tú me conformo No era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Solo quiero decirte Solo quiero advertirte En lo que te vas a meter En lo que te vas a meter Conmigo Si me haces llorar Te quiero más Visita otros planetas En nave espacial Pues como yo En este mundo No hay otro igual Que te ofrezca el cielo Y más allá Me dicen las estrellas Que tú no eras feliz Que no tienes una fuerte razón Para vivir Que pecado es el nombre De tu listip Y que las puertas del infierno Se abrieron para ti Él no te conviene Tampoco te retiene Y en su cama El aroma de otra mujer Interviene La puerta sigue abierta Nadie te detiene Tú solo escuchas Y ves lo que te conviene Hoy luces igual Una estrella porno Con una como tú me conformo Y no era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Y hoy luces igual Una estrella porno Porno Con una como tú me conformo No era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Solo quiero decirte Solo quiero advertirte En lo que te vas a meter Lo que te vas a meter Conmigo El silencio de tus ojos Me quitó el estrés El jugo de tus labios Sació toda mi soto Una elegante fragancia Cuba, ven y miel Me muestran el camino Secreto hacia tu piel Los vecinos vigilantes No lo van a entender Puro check in And check in Y no tienen na' que hacer Que soy un cabo Y tú una niña Que acabaron de crecer Y no sabemos lo que es Un matrimonio con deber Tirando humo pa' la luna En la esquina con los friends Soy como el soldado Ryan me caí Y me levanté Robándole sereno Al anochecerme Pero una calle creepy Antes del amanecer Mujer Hoy luces igual Una estrella porno Mmm Con una como tú me conformo Y no era lo planeado Pero bueno, ni modo Nena Te quiero, te quiero Y hoy luces igual Una estrella porno Porno Con una como tú me conformo Y no era lo planeado Pero bueno, ni modo Nena Te quiero, te quiero Yo quiero besarte Quiero ajusticiarte Y enseñarte que el amor es un arte Yo quiero abrazarte Y hasta el aire robarte Tú eres la nena que asesina gigantes Tú eres lo que andaba buscando Y ahora que te encontré No sé ni qué hacer Me puse loco Y me desesperé Damas y caballeros Esta ha sido una vez más con ustedes El Kid Tratando de ser feliz Mami Está plena pa' ti Porque tú eres las tres cosas que yo necesito Mi niña consentida Mi chica sadomasoquista Y la mujer de mis sueños La moda de invierno La moda de invierno Y la mujer de mis sueños Ya ni los ojos se te ven Dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo Ay, 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 ay Eso no se cura con mercurio cromo Ay, 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 ay Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo Ay, 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 ay Que se haga el idiota a su modo de grita Ay, ay, ay Vengo a enseñarte para que te puedas instruir Y aprendas a vivir sin tener que hablar de mí Que tu cizaña no me hace mal a mí Pero tampoco te hace un bien a ti Y entenderás que no eres mente para mí Y al igual que un rasta Aprendí a vivir feliz Peace and love, love and peace Gusto o no guste de mí Escucharás de mí Cuando estás quemando women Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Ah, ah Déjala que sienta el plomo Ay, 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 ay Eso no se cura con mercurio cromo Ay, 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 ay Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Ah, ah Déjala que sienta el plomo Ay, 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 ay Que se haga el idiota a su modo de grita Ay, ay, ay Camino hacia la esquina Ay, one, two, check, check, check Veo rostros raros One, two, check, check, check Uno saca su arma Ay, one, two, check, check, check Yo no soy ni un huevo Yo me arranco a correr Yo temo por mi vida One, two, check, check, check Que me salva la vecina One, two, check, check, check Se cubre con las cortinas One, two, check, check, check Aumenta la adrenalina One, two, check, check, check Dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Ah, ah Déjala que sienta el plomo Ay, 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 ay Eso no se cura con mercurio cromo Ay, 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 ay Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Ah, ah Déjala que sienta el plomo Ay, 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 ay Que se haga el idiota a su modo de grita Ay, ay, ay Aprendí viendo a los grandes trabajar Haciendo música de verdad Yo solo tuve que tener paciencia Y esperar No me tuve que acelerar Y es que tu y yo no somos igual, igual, igual A la hora irracional Todo tiene un propósito y tu eliges el final Nada se da porque se da Ah, ah, ah Making money, making money Making money, making love La melodía perfecta Para tus oídos Paradise Music Entertainment Entretenimiento para los ágiles de mente This is New Song Studios La melodía perfecta Root Vibration Acampando en Marte En Marte So dicen que son gangstas So dicen que ellos son Dedicados pa' todos los que están bien Los que escuchan reggae Y los que fuman también Dedicados pa' todos los que están bien Los que escuchan reggae Y los que fuman también Dedicados pa' los que hablan Salchichas se secuestran Y se lengunchan También pa' los que se pinchan Dedicados pa' todos los canjas Mocs Y no corre el micrófone El tabi en Dragon Ball Dedicados pa' todos los canjas Mocs Para Murphy en el war Por aire, tierra y mar Dedicados pa' todos vietnamitas Kyanza que me imita Mi trabajo facilita Soñé que estuvo unos 200 millones Cuatro mansiones Una casa en el lago Macerati y aviones Pega 50 canciones En las radio estaciones Las nenas en los balcones Por mí hacen tres oraciones Dedicados pa' todos los sectores Los frenos allá en las prisiones Los que son malos que afuera Ya están en ser de varones Para todos los menores Con buena y mala intenciones Sin tantas repercusiones Daños y laceraciones Hay menores Que quieren ser terroristas Soñan con ser el primer homicida En ser llamado artista Y un revolver Que tenga la vista Una calibre 45 a ti Te borde la pista Ya se cayeron dos torres El que Batman no corre Que mis nenos no lloren Que ya cargué mi revolver El que mucho no cobre No quiere decir que es pobre Que mi vieja no llore Que el manto es palo matone Y va cayendo la noche La rata ahora son ratones Se burlan de mis canciones Y no entienden mis razones Ya en varias ocasiones Hubo detonaciones Yo les vendo emociones Yo les vendo emociones En cuestión de fracciones Hay menores Que quieren ser terroristas Soñan con ser el primer homicida En ser llamado artista Y un revolver Y un revolver De la cortina Estamos en un gueto En que no hay quien No lo maldiga No lo maldiga Ay menor Piensa bien Que en esta vida Tú no sabes Quién es quién Si te lo fea Te la meten En la cien Otros menores también Tienen que comer Comer, comer Ay menor Piensa bien Que en esta vida Tú no sabes Tú no sabes Quién es quién Si te lo fea Te la meten En la cien Todo soldado En el juego Tiene su deber Hay menores Que quieren ser terroristas Soñan con ser El primer homicida En ser llamado artista Y un revolver Si tengan la vista Una calibre 45 a ti Te boda de la pista Ya ni juego Fútbol Ahora escucho Bulltron Y cuando fumo Pego Pierdo todo el control Ya ni juego Fútbol Ahora escucho Bulltron Y cuando fumo Pego Pierdo todo el control Ya ni juego Fútbol Ahora escucho Bulltron Y cuando fumo Pego Pierdo todo el control Ya ni juego Fútbol Ahora escucho Bulltron Y cuando fumo Pego No, no, no Bless it up Que Dios me lo bendiga Oh my God A mi gente A mi familia, para todos los artistas Respecto, representando Una vez más con ustedes el kit entrando, entrando En sus mentes y corazones Vendiendo ideas y emociones You know, el surfer, DJ Lloyd El químico natural, Eibosh New Song Studio, raíces y culturas Culturas y raíces, you know I love you, my ghetto, you know Bienvenidos al mundo de la recreación Las ofentaminas y el ocio You know, la K18 Hey, yo, Kibla Feliz día del angelito caído, hermano La mansión Berry Aquí comienza mi mundo y el tuyo termina Una noche llena de un millón de toxinas Acido, pastilla, papelito y cafeína Quemando creepy en pipa pa' nublarme toda la vida, nene Night clock, high drop, nice flow Rock and roll, baby Acción, la emoción, sensación Ey, no me digas que no Se me viene una idea loca a la cabeza Tu sedada bailando arriba de una mesa Yo bien estaciado, ya nada me estresa Y si hoy se acaba el mundo, a mí me interesa Padre, manes raros entran en la discoteca Ni lo revisaron, pero ya tienen su mesa Y yo aquí pensando, ¿cómo saldré de esta? El friend fue pa'l baño y aún no regresa Ram, tambuco, pepa Botella inmensa Plata en la cartera Y juguete en la lonchera A que se quiebre una botella Los humos se caltean Limemos las asperezas Porque manes tan ready Las gales tan ready Chomacos tan ready Cargan en la teri La elocito te di Porque back to back Belly to belly Party Back to back Belly to belly Porque anoche yo te vi Zainando por ahí Con tus frenes en la disco Haciéndome cizaña a mí So no digas que no Si yo mismo te vi Después tú lo ves suave Llamando a la policía Night clock High rock Nice flow Rock and roll Baby, la acción La emoción Sensación Ey, no me digas que no Se me viene una idea Loja en la cabeza Tú se rada bailando Arriba de una mesa Yo bien estaciado Ya nada me estresa Y si hoy se acaba el mundo A mí me interesa Y de repente Suena el bajo de las bocinas Y yo queriendo bajar la adrenalina Veo una nena Parca en una esquina Y yo Me le flipa encima Oye bonita ¿Qué haces tú sola y sentada? Pareces una fans enamorada No respondes nada Tal vez esa es tu cuartada Y al parecer También estás sedada Y si tú sientes Lo que yo siento Ey Aprovechemos el momento Vámonos a mi apartamento Lejos de los sucesos violentos Porque si sientes Lo que yo siento Ey Aprovechemos el momento Naveguemos hacia amar adentro Tú el objetivo Y yo el banco El movimiento Night clock Hype rock Nice flow Rock and roll Baby Acción La emoción Sensación Ey No me digas que no Se me viene una idea loca a la cabeza Tú sedada bailando arriba de una mesa Yo bien extasiado Ya nada me estresa Y si hoy se acaba el mundo Yo ni me interesa Yeah Ni me interesa Yeah Yo Porque ni me interesa Yo ni me interesa Dedication You know, grito So una nena me besa Con labial de cereza Sus amiguitas son fresa Queriendo ser frambuesa You know Jaja Wuhu Nosotros vinimos a hacer historia Welcome to the Make Your Money Ese es un efecto colateral De ser la primicia You know Dance and dance You know Rasta Lloyd in the mic Aquí está entrando, entrando, entrando With the kid Entrando, entrando Nightclub High drop Woo Rock and roll Baby Rock and roll Now welcome Baby Rock and roll Muñeca No hagas tus maletas Arriba la mano Y abajo las pantaletas Hagamos el amor Y no la guerra El rey de la buena vida El primón Ahora que Kiklar Encontró el amor ¿Quién nos salvará de esta pel' Más que la calidad de canelo? Rock and roll Rastaloy El surfer Puro papelón Jajaja Ven y muestrame el camino Que guía directo hacia tu ombligo Un placer jamás sentido Que yace dentro de ti escondido Me llevas a un nivel muy exigido Y al mismo tiempo me hace sentir querido Me haces lucir como un niño Ella es inmensa de cierta perdida Hoy te vi por mi vecindad Rockerita por no estar Luces espectacular Y te dije mami hola como estas Y me saludaste con tanta frialdad Y no me pude evitar preguntar Que he hecho bien Que he hecho mal Deja la agresividad No estamos para guerrear Sino para avanzar Soy un humano y carne y hueso Yo no soy perfecto Nena dime tú Si no estoy en lo correcto Mi futuro en el amor Ha sido algo incierto Tengo sex appeal Y una fama de perro Mis manos son balanzas de conocimiento En mi izquierda la virtud Y en mi derecha los defectos Siento tanta fuerza en la zurda Aunque sea derecho Aunque sea derecho Ven y muéstrame el camino Que guía directo hacia tu ombligo Un placer jamás sentido Que yace dentro de ti escondido Me llevas a un nivel muy exigido Y al mismo tiempo me hace sentir querido Me haces lucir como un niño En este inmenso deserto perdido La experiencia que aumenta todos tus sentidos El sabor de tu elixir prohibido Encuentro masivo, masivo Dos cuerpos en un choque explosivo Bonita tienes que creerme Estoy arrepentido Solo te pido no me eches al olvido Y ahora que te has ido Vivo entre sombras y ruido Ruso en colcha war time So de hace long time Haciendo música antes de aprender a caminar La tropa de asalto musical La brigada espacial Root by Breach and Love Time So de hace long time Making money, making love, making life Dinero, amor, buena vida y mucho mas Si adicto a tu forma de amar Ven y muestrame el camino Que guía directo hacia tu ombligo Un placer jamas sentido Que yace dentro de ti escondido Me llevas a un nivel muy exigido Y al mismo tiempo me hace sentir querido Me haces lucir como un niño En este inmenso desierto perdido Dedicado para todas esas almas errantes Atrapadas en el vacío del tiempo Ha causado un amor bañado en el elixir prohibido La batalla de un amor es dividido Mami, gente como tu y yo Vivimos al filo de la navaja Y al borde del peligro Ahora los chicos calidosos Tienen su media naranja Hollywood style Hey Yaro Liliando vida You know Truth vibration one more time You know Acampando en Marte Con miradas hacia la luna mami Te lo dice el kid Mike Kimono Por ti Junto a Rastaloya en su nave paseo Te lo dice el kid Deja un ver Que hay escrito en tu línea piel Ese secreto de él Muñeca No no hagas tus maletas Arriba la mano y abajo las pantaletas Hagamos el amor y no la guerra El rey de la buena vida El primón Ahora que Kikla Te encontró el amor ¿Quién nos salvará de esta peluco? La calidad canelo Rastaloy El surfer Puro papelón Ven y muéstrame el camino Que guía directo hacia tu ombligo Un placer jamás sentido Que yace dentro de ti escondido Me llevas a un nivel muy exigido Y al mismo tiempo me haces sentir querido Me haces lucir como un niño Ella es inmensa de esta perdida Hoy te vi por mi vecindad Roquerita por no estar Luces espectacular Y te dije mami hola como estas Y me saludaste con tanta frialdad Y no me pude evitar preguntar Que he hecho bien Que he hecho mal Deja la agresividad No estamos para guerrear Sino para avanzar Soy un humano y carne y hueso Yo no soy perfecto Nena dime tú Si no estoy en lo correcto Mi futuro en el amor Ha sido algo incierto Tengo sex appeal Y una fama de perro Mis manos son balanzas de conocimiento En mi izquierda la virtud Y en mi derecha los defectos Siento tanta fuerza en la zurda Aunque sea derecho Aunque sea derecho Ven y muéstrame el camino Que guía directo hacia tu ombligo Un placer jamás sentido Que yace dentro de ti escondido Me llevas a un nivel muy exigido Y al mismo tiempo me haces sentir querido Me haces lucir como un niño En este inmenso deserto perdido La experiencia que aumenta todos tus sentidos El sabor de tu elixir prohibido Encuentro masivo, masivo Dos cuerpos en un choque explosivo Bonita tienes que creerme Estoy arrepentido Solo te pido no me eches al olvido Y ahora que te has ido Vivo entre sombras y ruido Ruso colcha war time Odeas el anti Haciendo música antes de aprender a caminar La tropa de asalto musical La brigada espacial Root vibration love time Odeas el anti Making money, making love, making life Dinero, amor, buena vida y mucho mas Si adicto a tu forma dama Ven y muestrame el camino Que guía directo hacia tu ombligo Un placer jamas sentido Que yace dentro de ti escondido Me llevas a un nivel muy exigido Y al mismo tiempo me haces sentir querido Me haces lucir como un niño En este inmenso desierto perdido Dedicado para todas esas almas errantes Atrapadas en el vacío del tiempo Ha causado un amor bañado en el elixir prohibido La batalla de un amor es dividido Mami, gente como tú y yo Vivimos al filo de la navaja Y al borde del peligro Ahora los chicos calidosos Tienen su media naranja Hollywood star Hey Aro Liliando vida You know Root vibration one more time You know Acampando en Marte Con miradas hacia la luna mami Te lo dice el kid Toma el kimono Por ti Juntos a Rastaloya en su nave pasiva Juntos a trabajar en la estrella Tienen su vida En cada escritura en tu única piel Ese es el secreto de Bienvenidos al mundo de la recreación Las ofentaminas y el ocio You know La K18 Hey O'Kivira Feliz día del angelito caído hermano La mansión Berri Aquí comienza mi mundo Y el tuyo termina Una noche llena de un millón de toxinas Acido, pastilla, papelito y cafeína Quemando creepy en pipa Pa' nublarme toda la vida Night clock High drop Nice flow Rock and roll Baby acción La emoción Sensación Hey no me digas que no Se me viene una idea loca a la cabeza Tu sedada bailando arriba de una mesa Yo bien extasiado Ya nada me estresa Y si hoy se acaba el mundo Ni me interesa Un par de manes raros entran en la discoteca Ni lo revisaron pero ya tienen su mesa Y yo aquí pensando Cómo saldré de esta El friend fue pa'l baño Y aún no regresa Rantan, buco, pepa Botella inmensa Plata en la cartera Y juguete en la lonchera A que se quiebre una botella Los humos se caltean Limemos las asperezas Porque manes tan ready Las gales tan ready Chomacos tan ready Cargan en la terila El osito te di Porque back to back Belly to belly Party Back to back Belly to belly Porque anoche yo te vi Zainando por ahí Con tus frenes en la disco Haciéndome cizaña a mí Solo digas que no Si yo mismo te vi Después tú lo ves suave Llamando a la policía Night clock High rock Nice flow Rock and roll Baby, la acción La emoción Sensación Ey, no me digas que no Se me viene una idea Loca en la cabeza Tú cerrada bailando Arriba de una mesa Yo bien estaciado Ya nada me estresa Y si hoy se acaba el mundo A mí me interesa Y de repente Suena el bajo de las bocinas Y yo queriendo bajar La adrenalina Veo una nena Parca en una esquina Y yo Me le flipa encima Oye bonita ¿Qué haces tú sola y sentada? Pareces una fan Enamorada No respondes nada Tal vez seas tu cuartada Y al parecer También estás sedada Y si tú sientes lo que yo siento Aprovechemos el momento Vámonos a mi apartamento Lejos de los sucesos violentos Porque si sientes lo que yo siento Aprovechemos el momento Naveguemos hacia amar adentro Tú el objetivo Y yo el banco De movimiento Night clock Hype rock Nice flow Rock and roll Baby Acción La emoción Sensación Ey No me digas que no Se me viene una idea loca A la cabeza Tú sedada bailando Arriba de una mesa Yo bien estaciado Ya nada me estresa Y si hoy se acaba el mundo Ni me interesa Yeah Ni me interesa Yecho Porque ni me interesa Yo ni me interesa Dedication You know So una nena me besa Con labial de cereza Sus amiguitas son fresa Queriendo ser frambuesa You know Jaja Wuhu Nosotros vinimos a hacer historia Welcome to the Makey Money Ese es un efecto colateral De ser la promesia You know Dance and dance You know Rasta Lloyd In the mic With the kid Entrando Nightclub Hydro Woo Rock and roll Baby Rock and roll Now welcome Baby Rock and roll Oh No Es el kid Block like this En el West Y el East Oh 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 No es be Little kid A way to block like this En el West Y el East Oh 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 No Es el kid Block like this En el West Y el East Oh 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 No es Billy Kid A way to block like this En el West Y el East Oh 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 Ya eres mujer Déjate llevar Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Quiero tenerte un buen rato En pose en cuatro Toda la noche encerrado Sofocando un cuarto Pelia de locos Tu brava y yo bien batro Hablame claro Y si tú quieres Ya no te trato Y dame un buen dato Cansar los malos tratos Y que tus amigas Se pongan en tus zapatos Yo soy Pablito Mussolini Homicida en saco Dile a tu novio el imbécil Que cuida y lo mato Y que grite en alto La doña que yo soy capo No quiere decir que es verdad Que yo anda en asalto Yo solamente me estoy Dedicando a los raptos De niñas lindas como tú Tú Seamos sensatos Te amarro y te desato Pero no vengas con tu primo Que se man es pato Mientras tú frega la joya Yo estoy rompiendo los platos Aquí yo soy el que reparto Y actúas al aparto Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Linda palomita ¿Qué haces tan solita? Regala una sonrisa Y un par de palabritas Te invito una cita Y si eso a ti te excita Te juro que hoy Dejas de ser señorita Puro juego en mente Perdida de conciencia Han pasó segundo y ya duele tu ausencia Tráeme la anestesia No pongas resistencia No pongas resistencia Tú no eres loca No tú no sufres de amnesia Desde el primer momento en que yo te vi Te reservé una entrada VIP No digas que no me sabrías qué decir Si te mueres de ganas por decirme que sí Rumores en la calle van existir Pero no es imposible si tú estás junto a mí No me digas que tú eres feliz Si te mueres de ganas por decirme que sí Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Oh, no Es el kit Block like this En el West y el East Oh, no es Billy Liriquita Weary block like this En el West y el East Ya eres mujer Ya eres mujer Aquí la moda invierno eres tú New Song Studios Wake up Ey song Wake up Están buscando allá afuera unos peladitos ahí Dicen Que tienen algo que decirte Tocan la puerta Son los niños de las otras veretas Dicen que te quieren ver cojo Que donde te vean Te meten el plomo De nuevo tocan la puerta Ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te quieren ver cojo Que donde te vean Te meten el plomo Me dicen que te portas mal Mal, 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 mal Que andas con un big pistolo Que por ahí andas haciendo huevas Son con un cañón Que quien aliaste robaste y diseñaste Al enemigo lo marcaste A que más parro tú te le parqueaste Ni lo maquineaste Por instinto le soltaste Que quien aliaste robaste Señaste Al enemigo lo marcaste A que más parro tú te le parqueaste Ni lo maquineaste Por instinto Por instinto One, two, check, 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 check Tocan la puerta Son los niños de las otras veretas Dicen que te quieren ver cojo Que donde te vean Te meten el plomo De nuevo tocan la puerta Ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te quieren ver cojo Que donde te vean Te meten el plomo Open your mind Close your eyes Métela en mente One, two, check, check, check Tienes cuentas pendientes One, two, check, check, check Open your mind Close your eyes Métela en mente One, two, check, check, check El área sigue caliente One, two, check, check, check Una bala indirecta Casi te pega en la cabeza Así fue que entendiste Estas las malas o a las buenas Nene ven toma conciencia Making money, making life Una bala indirecta Casi te pega en la cabeza Así fue que entendiste Estas las malas o a las buenas Nene ven toma conciencia Making money, making love Tocan la puerta Son los niños de las otras veretas Dicen que te quieren ver cojo Que donde te vean Te meten el plomo De nuevo tocan la puerta Ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te quieren ver cojo Que donde te vean Te meten el plomo No, 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 no Lo peguen Once again Ain't you fucking ready Oh no, oh Ain't you fucking ready Oh no Ross Eloy Ain't you fucking ready Oh no, no Ain't you fucking ready Oh no El Bosch Ain't you fucking ready Oh no Oh no Ain't you fucking ready Oh no Surfer El Calidoso Ain't you fucking ready Oh no Making money, making life Making love Big Danny Tonsoil Bio Rika Un shot impa toa la gente Broke Respect Bolita la broma Jejeje Oh no No verá 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 In this space Smoking with this space God in this space Eso ya tú lo sabías In this space Smoking with this space God in this space Ya ni los ojos se te ven Dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, 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 ay Eso no se cura con mercurio cromo, ay, ay, ay Me dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, 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 ay Que se haga el idiota a su modo de grita, ay, ay, ay Vengo a enseñarte para que te puedas instruir Y aprendas a vivir sin tener que hablar de mí Que tu cizaña no me hace mal a mí Pero tampoco te hace un bien a ti Y entenderás que no eres mente para mí Y al igual que un rasta aprendí a vivir feliz Peace and love, love and peace Guste o no gustes de mí, escucharás de mí cuando estés quemando women Dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, 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 ay Eso no se cura con mercurio cromo, ay, ay, ay Me dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, 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 ay Que se haga el idiota a su modo de grita, ay, ay, ay Camino hacia la esquina, ay, one, two, check, check, check Veo rostros raros, one, two, check, check, check Uno saca su arma, ay, one, two, check, check, check Yo no soy ni un huevón, yo me arranco a correr Yo temo por mi vida, one, two, check, check, check Que me salva la vecina, one, two, check, check, check Se cubre con las cortinas, one, two, check, check, check Aumenta la adrenalina, one, two, check, check, check Dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza Ah, ah, déjala que sienta el plomo, ay, 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 ay Eso no se cura con mercurio cromo, ay, 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 ay Me dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza Ah, ah, déjala que sienta el plomo, ay, 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 ay Que se haga el idiota a su modo de grita, ay, ay, ay Aprendí viendo a los grandes trabajar Haciendo música de verdad Yo solo tuve que tener paciencia y esperar No me tuve que acelerar Y es que tú y yo no somos igual, igual, igual A la hora de racionar Todo tiene un propósito y tú eliges el final Nada se da porque se da Ah, ah, ah Making money, making money Making money, making love La melodía perfecta Para tus oídos Paradise Music Entertainment Entretenimiento para los ágiles de mente This is New Song Studios La melodía perfecta Group vibration Acampando en Marte En Marte So dicen que son gangstas So dicen que ellos son Dedicados pa' todos los que están bien Los que escuchan reggae y los que fuman también Dedicados pa' los que están bien Dedicados pa' los que están bien Los que escuchan reggae y los que fuman también Dedicados pa' los que hablan salchichas Se secuestran y se lengunchan también Pa' los que se pinchan Dedicados para todos los canjas Si no corre el micrófone, él está bien Dragon Ball Dedicado para todos los canjas, smoke para Murphy en el war Por aire, tierra y mar Dedicado para todos vietnamitas Llanza que me imita, mi trabajo facilita Tocan la puerta, son los niños de las otras veredas Dicen que te quieren ver cojo, que donde te vean te meten el plomo De nuevo tocan la puerta, ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te quieren ver cojo, que donde te vean te meten el plomo Me dicen que te portas mal, 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 mal Que andas con un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevazón Con un cañón, eso que te portas mal, 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 mal Que andas con un big pistolo, que por ahí andas haciendo huevazón Con un cañón, que chinaliaste, robaste y señaste Al enemigo lo marcaste, a que ma parro tu te le parqueaste Ni lo maquineaste, por instinto le soltaste Que chinaliaste, robaste y señaste Al enemigo lo marcaste, a que ma parro tu te le parqueaste Ni lo maquineaste, por instinto One, two, check, 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 tocan las puertas Son los niños de las otras veredas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean Te meten el plomo De nuevo tocan las puertas, ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean Te meten el plomo Open your mind, close your eyes Metele en mente, one, two, check, check, check Tienes cuentas pendientes, one, two, check, check, check Open your mind, close your eyes Metele en mente, one, two, check, check, check El área sigue caliente, one, two, check, check, check Una bala indirecta, casi te pega en la cabeza Así fue que entendiste, es a las malas o a las buenas Nene, ven, toma conciencia Making money, making life Una bala indirecta, casi te pega en la cabeza Así fue que entendiste, es a las malas o a las buenas Nene, ven, toma conciencia Making money, making love Tocan las puertas Son los niños de las otras veredas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean Te meten el plomo De nuevo tocan las puertas Ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean Te meten el plomo Rupert Rayshan once again Ain't you fucking ready, oh no Ain't you fucking ready, oh no Rastalone, ain't you fucking ready, oh no, no Ain't you fucking ready, oh no El Bosch, ain't you fucking ready, oh no, oh no Ain't you fucking ready, oh no Surfer el Calidoso Ain't you fucking ready, oh no Making money, making life, making love Big Danny, Tom Sawyer Bio Rica Un shotting pa' toda la gente de Brooklyn Respect Bolita la broma Nena No te haga la difícil Que aquí nadie es fácil News on Studio DJ Lloyd Enamórate Y enamórame de nuevo Ilusión Dame Te soy de lo más sincero Sin ti la vida es nada Si estás tú voy con todo Porque yo me enamoré de tus ojos Y me enseñaste el mundo a tu modo Yo esta noche quiero estar contigo Y tú me pides que quedemos solamente en amigos Que si hace frío me convierta en tu abrigo Y si hace calor junto a ti me quedo dormido Hagamos como que somos enemigos Y que te muerdo tres pulgadas debajo del ombligo Que mi boca quedó pegada a tu oído Si eres todo para ti Menos un amigo Enamórate Y enamórame de nuevo Ilusión Dame Te soy de lo más sincero Sin ti la vida es nada Si estás tú voy con todo Porque yo me enamoré de tus ojos Y me enseñaste el mundo a tu modo Si en mi vida no existes tú El cielo desde cerca no se ve tan azul Las olas del mar vinieron Y me dijeron que tú al igual que yo algún día Emprenderías el vuelo Que tu futuro del mío se ve distante Y no guardas espacio para un simple maleante Un maleante que hoy en día es cantante Y solo quiero decirte Enamórate Y enamórame de nuevo Ilusión Dame Te soy de lo más sincero Sin ti la vida es nada Si estás tú voy con todo Porque yo me enamoré de tus ojos Si me enseñaste el mundo a tu modo Mami cuando venga el invierno Yo no quiero estar solo Yo me estoy sintiendo solo Y quiero probar de todo Nena piérdate de mí Que yo no quiero estar solo Yo me estoy sintiendo solo Y quiero probar de todo Mami cuando venga el invierno Yo no quiero estar solo Yo me estoy sintiendo solo Y quiero probar de todo Nena piérdate de mí Que yo no quiero estar solo Yo me estoy sintiendo solo Y quiero probar de todo Mary Juice Mary Juice Panamá y el mundo entero Raíces y culturas con MC Love El químico natural El surfe Tony El boss You know what time it is El kit, el kit entrando, entrando Una vez más My sweet Mary Jane My sweet Mary Jane En la, en la, en la, en la, en la, enamorate baby Eh, all my people in Radial City All my people in San Peter 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 City Ando el down, el down El down El down Mi sueño Escapa un demente Él lleva un rifle en la mano Y en la cara la muerte Se hace llamar el perro delincuente Humo pa' los pulmones Y pedigree para sus mentes Y es verdad que estoy sufrío Y que mi chonting no he tenido La que en la tuya han tenido Los que por mi chonta plata han pedido Ellos querían ver al diablo Y le han mandado al hijo No seas de eso que vas a ir preso Me decía mi mamá Todos los días eso No seas de eso que vas a ir preso Patrullando la vereda Con una smita en hueso No seas de eso que vas a ir preso Me decía mi mamá Todos los días eso No seas de eso que vas a ir preso Patrullando la vereda Jugando el down, el down Dicen que son matones Con todos sus cañones Como es que una banda de capuz A mata pasiones Si aunque sus fans se oponen Y mi talento clonen Como la reina de su fucking clan Siempre te pone Meca todas tus canciones Tú llenas de inspiraciones Con explosiones, colisiones y detonaciones Usaba zapatillones Usaba zapatillones Suéterzones y gorrones Y ahora se supo que de noche Zafalda y tacones Banda de mariflores Sigan fumando hablones Porque en la cárcel probará diferentes sabores Y sigo haciendo huevazones Ve y visita las prisiones Pa' que en la celda del más malo No uses pantalones Matones y violadores Y hasta los maliantones En la celda del más rudo Vivo se lo comen Sueños y aspiraciones Quedan en los colchones Cuando te manden a recoger Todos los jabones No seas preso Que vas a ir preso Me decía mi mamá Todos los días eso No seas preso Que vas a ir preso Patrullando la vereda Con un smith en hueso No seas preso Que vas a ir preso Me decía mi mamá Todos los días eso No seas preso Que vas a ir preso Patrullando la vereda Jugando el down El down My new generation Root Vibration Indico nada especial Para nadie en especial Momentos críticos de supervivencia Mi propia sangre me quiso dictar sentencias Oh, no, es el kit Block like this En el West y el East Oh, oh, oh No, es el kit A weary block like this En el West y el East Oh, oh, oh No, es el kit Block like this En el West y el East Oh, oh, oh No es Billy Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Mi propuesta es razonable Quiero tenerte un buen rato en pose en cuatro Toda la noche encerrado sofocando un cuarto Pelea de locos Tu brava y yo bien batro Hablame claro y si tú quieres ya no te trato Y dame un buen dato Cansar los malos tratos Y que tus amigas se pongan en tus zapatos Yo soy Pablito Mussolini homicida en saco Dile a tu novio el imbécil que cuida y lo mato Y que grite en alto la doña que yo soy capo No quieres decir que es verdad que yo ande en asalto Yo solamente me estoy dedicando a los raptos De niñas lindas como tú, tú Seamos sensatos Te amarro y te desato Pero no vengas con tu primo que se manje pato Mientras tú fregas la joya Yo estoy rompiendo los platos Aquí yo soy el que reparto Y a todas las parto Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer Déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Linda palomita que haces tan solita Regala una sonrisa y un par de palabritas Te invito a una cita Y si eso a ti te excita Te juro que hoy dejas de ser señorita Puro juego en mente Perdida de conciencia Han pasó segundo y ya duele tu ausencia Tráeme la anestesia y no pongas resistencia Tú no eres loca na Tú no sufres de amnesia Desde el primer momento en que yo te vi Te reservé una entrada VIP Ay no digas que no me sabrías que decir Si te mueres de ganas por decirme que sí Rumores en la calle van a existir Pero no es imposible si tú estás junto a mí Ay no me digas que tú eres feliz Si te mueres de ganas por decirme que sí Ya eres mujer déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable No es vida Es el kid block like this En el West y el East No es billy de kit A wherey block like this En el West y el East Ya eres mujer Ya eres mujer Ya eres mujer Aquí la moda invierno eres tú No les gustó el comentario, vamos pa'l war Si veo que su alma es negra, lo voy a frentear Estoy con raíces y culturas, esa es la realidad Ni quiero despertar, mi gueto, ¿dónde está? Ciudad radial, listen to me Todo San Pedro, listen to me Los friends en Brooklyn, cito, listen to me Que los niños del sereno prendan el Willow P La música es constante, ya ese día decidí Que quería ser maleante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga tu 22, que hoy habrá acción, boy Me parece tan distante, ya ese día decidí Que quería ser maleante Juro que escuché una voz que me decía La precarga tu 22, que hoy habrá acción, boy Y cuando eres niño te suelen preguntar Que cuando tú seas grande, ¿en qué quisieras trabajar? Unos dicen policía, otros no dicen na' Y hay niños que como yo responden que es Superman Pero al crecer coya ya era un chacalo Que lo choteaban, antes ya no lo quieren ni saludar Lo tratan como si tuviera alguna enfermedad Fenómeno extraterrestre o algo fuera lo normal No encuentro el momento, el lugar, el tiempo Pues me quieren tumbar en un raro allanamiento Hoy he despertado en un extraño apartamento El cual está conocido para mí hasta el momento Matar es un vicio, robar mi oficio Y si no hay huellas digitales no pueden haber indicios Ahora matar es mi vicio, robar un oficio Yo prendo a Chechenes y hasta un par de edificios más La música es constante, ya seguí a decidir que quería ser maleante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga tu 22, que hoy habrá acción boy Me parece tan distante, ya seguí a decidir que quería ser maleante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga tu 22, que hoy habrá acción boy Esta última parte se la quiero dedicar a mi sobrino Que viene subiendo el Ronaldo y el mar, que bien que juegas fútbol Antes de aprender a gatear, tú para ti te ama y te guía en la oscuridad Algunos te querrán ver bien, otros te querrán ver mal Algún día crecerás, algún día entenderás Que todo a su debido tiempo llega el que sabe esperar El ghetto es difícil pero sobrevivirá Porque si hoy no desayunas, ven y pida ayuda No estamos pa' sufrir los defailos Tan pa' la suma tirando humo pa' la luna Frase pa' ti hay alguna, el dragón del creepy No bota humo cuando fuma La música es constante, ya seguí a decidir que quería ser maleante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga tu 22, que hoy habrá acción boy Me parece tan distante, ya seguí a decidir que quería ser maleante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga tu 22, que hoy habrá acción boy Me levanté esta mañana, ras la marihuana Mi madre me gritaba, no sé si esa era mi cama Me desperté esta mañana, de onda marihuana Mi madre me gritaba, yo no sé por qué Babies jamalquinos en New York La moda de invierno aquí soy yo A base matemática y pegón Encontré la perfección del flow Muchos de los que escuchan mi voz No creen que en realidad te soy yo Si esto suena en la radioestación Panamá entero pierde el control La música es constante, ya seguí a decidir que quería ser maleante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga tu 22, que hoy habrá acción boy Me parece tan distante, ya seguí a decidir que quería ser maleante Y juro que escuché una voz que me decía La precarga tu 22, que hoy habrá acción boy Este nuevo flow es titulado la moda de invierno Porque cada esquina tiene una historia que contar Recuerda que no toma maleante al incursionar en juego por primera vez Comienza con un alto calibre en su mano Se dice en la esquina de Brooklyncito, allá en San Pedro Que todo lo que tiene un inicio humilde, también tiene un final feliz Esto fue una vez más con ustedes El Kid Entrando en su mente y corazones Vendiéndoles ideas y emociones Más que expresiones Son canciones Listen to the people Oigan a la gente Oigan al ghetto Oigan al barrio Abran sus mentes Tony el Yello Pa' todos los frenes Allá los L.I.M. Kike, L.I.M. Tú sabes cómo, ah El Tiwi Allá la vereda de Brooklyncito Toda la galaxia Las Vegas, Nevada Allá atrás del porte donde el cuello Tú sabes, todos los Assassin Chuzo Tanta gente Poco tiempo Tú sabes Es el momento Toda la ciudad radial No crean que me he olvidado ustedes A todos los NDS Todos los niños del sereno Tú sabes cómo, ah Todos los frenes El Nance I love you My ghetto This is my sweet Mary Jane My sweet dream La moda de invierno Evolution Raíces y culturas New flow Porno star El kit Entrando Hola que tal Veo que muy bien te va Y sé que no es casualidad Que hoy te haya visto pasar La noche se hizo para amar Y tú pensaste igual Rockerita por no estar Hoy luces igual Una estrella por no Con una como tú me conformo Y no era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Y hoy luces igual Una estrella por no Por no Con una como tú me conformo No era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Solo quiero decirte Solo quiero advertirte En lo que te vas a meter En lo que te vas a meter Conmigo Si me haces llorar Te quiero más Visita otros planetas En nave espacial Pues como yo En este mundo No hay otro igual Que te ofrezca el cielo Y más allá Me dicen las estrellas Que tú no eres feliz Que no tienes una fuerte razón Para vivir Que pecado es el nombre De tu listip Y que las puertas del infierno Se abrieron para ti Él no te conviene Tampoco te retiene Y en su cama El aroma de otra mujer Interviene La puerta sigue abierta Nadie te detiene Tú solo escuchas Y ves lo que te conviene Hoy luces igual Una estrella por no Con una como tú me conformo Y no era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Y hoy luces igual Una estrella por no Por no Con una como tú me conformo No era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Solo quiero decirte Solo quiero advertirte En lo que te vas a meter Lo que te vas a meter Conmigo El silencio de tus ojos Me quitó el estrés El jugo de tus labios Seció toda mi set Una elegante Fragancia Cuba Ven y miel Me muestran El camino secreto Hacia tu piel Los vecinos Vigilantes No lo van a entender Puro check-in And check-in Y no tienen na' que hacer Que soy un cabo Y tú una niña Que acabaron de crecer Y no sabemos Lo que es Un matrimonio Con deber Tirando humo Pa' la luna En la esquina Con los friends Y como el soldado Ryan me caí Y me levanté Robándole sereno Al anochecerme Pero una calle creepy Antes del amanecer Mujer Hoy luces igual Una estrella porno Con una como tú Me conformo Y no era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Y hoy luces igual Una estrella porno Porno Con una como tú Me conformo No era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero Te quiero Yo quiero besarte Quiero ajusticiarte Y enseñarte Que el amor es un arte Yo quiero abrazarte Y hasta el aire robarte Tú eres la nena Que asesina gigantes Yo quiero besarte Quiero ajusticiarte Y enseñarte Que el amor es un arte Yo quiero abrazarte Y hasta el aire robarte Tú eres la nena Que asesina gigantes Tú eres lo que andaba buscando Y ahora que te encontré, no sé ni qué hacer Me puse loco, me desesperé Tú eres lo que andaba buscando Y ahora que te encontré, no sé ni qué hacer Me puse loco y me desesperé Damas y caballeros, esta ha sido una vez más con ustedes El Kid, tratando de ser feliz Mami, está plena pa' ti Porque tú eres las tres cosas que yo necesito Mi niña consentida Mi chica sadomasoquista Y la mujer de mis sueños La moda de invierno La moda de invierno No vera, no vera No vera, no vera No vera, no vera No, güera, no, güera In this space, smoking with this space God in this space, eso ya tú lo sabías In this space, smoking with this space God in this space, ya ni los ojos se te ven Dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, ay, ay Eso no se cura con mercurio cromo, ay, ay, ay Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, 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 ay Que se haga el idiota a su modo de grita, ay, ay, ay Vengo a enseñarte para que te puedas instruir Y aprendas a vivir sin tener que hablar de mí Que tu cizaña no me hace mal a mí Pero tampoco te hace un bien a ti Y entenderás que no eres mente para mí Y al igual que un rasta aprendí a vivir feliz Peace and love, love and peace Gusto o no gustes de mí Escucharás de mí cuando estás quemando women Dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, 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 ay Eso no se cura con mercurio cromo, ay, ay, ay Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, ay, ay Que se haga el idiota a su modo de grita, ay, ay, ay Camino hacia la esquina, ay, one, two, check, check, check Veo rostros raros, one, two, check, check, check Uno saca su arma, ay, one, two, check, check, check Yo no soy ni un huevo, yo me arranco a correr Yo temo por mi vida, one, two, check, check, check Que me salva la vecina, one, two, check, check, check Se cubre con las cortinas, one, two, check, check, check Aumenta la adrenalina, one, two, check, check, check Dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, 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 ay Eso no se cura con mercurio cromo, ay, ay, ay Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo, ay, ay, ay Que se haga el idiota a su modo y grite, ay, ay, ay Aprendí viendo a los grandes trabajar Haciendo música de verdad Yo solo tuve que tener paciencia y esperar No me tuve que acelerar Y es que tú y yo no somos igual, igual, igual A la hora de accionar Todo tiene un propósito y tú eliges el final Nada se da porque se da Ah, ah, ah Making money, making money Making money, making love La melodía perfecta Para tus oídos Paradise Music Entertainment Entretenimiento para los ágiles de mente This is New Song Studios La melodía perfecta Root Vibration Acampando en Marte En Marte So dicen que son youngsters Ey So dicen que ellos son Dedicados pa' to' los que están bien Los que escuchan reggae Los que fuman también Dedicados pa' to' los que también Los que escuchan reggae Los que fuman también Dedicados pa' los que hablan Las salchichas se secuestran Y se lenguinchan también Pa' los que se pinchan Dedicados pa' to' los canja smoke Si no corre el micrófone El tabi en Dragon Ball Dedicados pa' to' los canja smoke Para el Murphy en el War Por aire, tierra y mar Dedicados pa' todos vietnamitas Alianza que me imita Mi trabajo facilita Soñé que estuvo unos doscientos millones Cuatro mansiones Una casa en el lago Macerati y aviones Pega 50 canciones En las radio estaciones La nena hace en los balcones Por mí hacen tres oraciones Dedicados pa' todos los sectores Los frenos ya en las prisiones Los que son malos que afuera Ya están en celda de varones Para todos los menores Con buenas y malas intenciones Sin tantas repercusiones Daños y laceraciones Hay menores Que quieren ser terroristas Sueñan con ser el primer homicida En ser llamado artista Y un revolver Detenga la vista Una calibre 45 a ti Te borde la pista Ya se cayeron dos torres El que Batman no corre Que mis nenos no lloren Que ya cargué mi revólver El que mucho no cobre No quiere decir que es pobre Que mi vieja no llore Que el manto es palo matone Y va cayendo la noche La rata ahora son ratones Se burlan de mis canciones Y no entienden mis razones Ya en varias ocasiones Hubo detonaciones Yo les vendo emociones En cuestión de fracciones Hay menores Que quieren ser terroristas Sueñan con ser el primer homicida En ser llamado artista Y un revolver Te tenga la vista Una calibre 45 a ti Te borde la pista Un menor es similar Una bomba Suicida Se te acerca Se parque Sin pensar Te asesina No le ofrecen Ni un real Por acabar Con tu vida Y le vale Que lo haya visto La vecina La amenaza Que así habla También haya la tira Vieja bochinchosa Para el Murphy en la esquina Busca la vida ajena Detrás de la cortina Estamos en un ghetto En que no hay quien No lo maldiga Hay menores Piensa bien Que en esta vida Tú no sabes Quién es quién Si te lo fea Te la meten En la cien Otros menores también Tienen que comer Comer, comer Hay menores Piensa bien Que en esta vida Tú no sabes Quién es quién Si te lo fea Te la meten En la cien Todo soldado En el juego Tiene su deber Hay menores Que quieren ser Terroristas Sueñan con ser El primer homicida En ser llamado Artista Y un hombre Volver Si tenga la vista Una calibre 45 a ti Te bolo de la pista Ya ni juego Fútbol Ahora escucho Bulltron Y cuando fumo Apegón Pierdo todo el control Ya ni juego Fútbol Ahora escucho Bulltron Y cuando fumo Apegón Pierdo todo el control Ya ni juego Al fútbol Ahora escucho Bulltron Y cuando fumo Apegón Pierdo todo el control Ya ni juego Apegón Ahora escucho Bulltron Y cuando fumo Apegón No, no, no Les cito Mil cito No, no, no. No, no, no. Fumo colds God in this space, eso ya tú lo sabías In this space, smoking weed in this space God in this space, ya ni los ojos se te ven Dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo Eso no se cura con mercurio cromo Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo Que se haga el idiota a su modo de grita Vengo a enseñarte para que te puedas instruir Y aprendas a vivir sin tener que hablar de mí Que tu cizaña no me hace mal a mí Pero tampoco te hace un bien a ti Y entenderás que no eres mente para mí Y al igual que un rasta aprendí a vivir feliz Peace and love, love and peace Gusto o no gustes de mí Escucharás de mí cuando estás quemando women Dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo Eso no se cura con mercurio cromo Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo Que se haga el idiota a su modo de grita Camino hacia la esquina Y one two check 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 Veo rostros raros One two check 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 Uno saca su arma Y one two check 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 Yo no soy ni un huevo Yo me arranco a correr Yo temo por mi vida One two check 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 Que me salva la vecina One two check 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 Se cubre con las cortinas One two check 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 Aumenta la adrenalina One two check 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 Dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo Eso no se cura con mercurio cromo Me dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Déjala que sienta el plomo Que se haga el idiota a su modo de grita Aprendí viendo a los grandes trabajar Haciendo música es verdad Yo solo tuve que tener paciencia Y esperar No me tuve que acelerar Y es que tú y yo no somos igual Igual, igual A la hora de racionar Todo tiene un propósito Y tú eliges el final Nada se da porque se da Making money, making money Making money, making love La melodía perfecta Para tus oídos Paradise Music Entertainment Entretenimiento para los ágiles de mente This is New Song Studios La melodía perfecta Root Vibration Acampando en Marte En Marte So dicen que son gangstas So dicen que ellos son Dedicados pa' to' lo que tan bien Los que escuchan reggae Y los que fuman también Dedicados pa' to' lo que tan bien Los que escuchan reggae Y los que fuman también Dedicados pa' lo que hablan Salchichas se secuestran Y se lengüenchan También pa' lo que se pinchan Dedicados pa' to' lo que anja smog Si no corre el micrófone Él está bien Dragon Ball Dedicados pa' to' lo que anja smog Para Murphy en el war Por aire, tierra y mar Dedicados pa' to' lo que anja smog Alianza que me imita Mi trabajo facilita